Es que está dándole un trajo a las... Repite lo que dijiste ahorita, güey. Que todo se puede con la armonía y amor. ¿Con qué, güey? Armonía. Y amor. Se consigue el balón. Acá. Ay, planeando la rimota. Barras, barras, barras. Se jugó muy rico este partido. Es la primera vez que llegamos a esta altura de un juego y ascendemos. Tengo que poner la canción de la Champions, algo así. No sé, güey. De Champions. Ay, déjame, permítanme. Que la va a conseguir el Barça. Y eso te echaron ahí. Vamos, vamos, eso ya no. Espera un poquito. Vamos, te acabo de ver ya. Voy a poner la bocinita. Scooby-Doo, clac-clac. Scooby-Doo, clac-clac. Taratatata. Scooby-Doo, clac-clac. Vamos, ya, cierra. Vamos a jugar. Jago con esa roda, güey, esa. Jago. No, realmente no Este pinche partido Es el más importante Es para ascender A élite A élite, señores A élite Primero esta No mames Yo también estoy bien emocionado La primera vez que vamos a jugar Ese partido La primera vez No sé si emocionarme o preocuparme Porque si perdemos más sentido de la verga Sí, yo también Si perdemos más sentido de la verga Yo también te amo Hay que decirnos Todo lo que sentimos en este momento Es ¿Qué quiere? De hecho, espero que no encuentre El rival ahí acá Ahí va, ahí va Ahí va No 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 Ay, güey No la cargas No va, güey Ay, ay, güey Entre palabras No la cargas Ay, ay, güey Es la primera vez Que vamos a jugar esto De primera división Hemos pasado 5, güey Play time Si van en la ruleta de fondo, güey Vamos a ir a élite, güey Güey Para poder ascender ahí Tenemos que ganar 5 de 5, güey Este es el 5 Sí, güey, yo sé Tenemos que entrar Ay, Diosito Concentraos 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 Arre, güey Arre culo Vámonos, arrezo Ahora, arreo de la... Sí, sí, sí Arre, gente Es el más importante de todos nuestros días, güey Desde 2017, güey Mándalo, hasta arriba Buena Buena, güey Polina Buena Sí, 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 sí Voy a entrar Viste Por favor, mételo atrás Concentraos 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 Arre, güey Arre, güey Arre, güey Arre, güey Arre, güey Vamos, gente 0-0 0-0 0-0 No hay nada Arreba Arreba Otra vez, otra vez Cuidete ahí arriba Sí, sí Buena, cabrón Buena, cabrón Buena Que coma, sacate ese puto a la verga Okada Ábrelo Buena, buena Buena, buena Sí, sí, sí Sí, 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 sí Mándame Sí, sí Fluid Fluid Espera que se meta No Buena, buena, buena Tiro de esquina Mándame al primer poste Mándame al primer poste, güey Oh, no No Un poquito más power Arriba, güey Métete Métete en el camino Ahí está Buena, cabrón Buf Ábrelo Ábrelo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Buena Sí, me atoró, güey Sí, sí Mire Me atoró, güey Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Mándala segundo Mándala segundo Mándala segundo Mándala segundo Pégatela, güey de abajo Chuy Ahorita empezando Chuy Pégatela, güey de abajo Pégatela, güey de abajo Pégatela, güey de abajo Ay, ay, tremendo Portero, 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 portero Ah, está mal ese Cero, cero, eh Oh, no, no, no Cero, cero Cero, cero Ya, ya, calma, calma Te apoyo, te apoyo, te apoyo, te apoyo Te apoyo, te apoyo, te apoyo Tú mames, ca Vete, Molina Sí, sí, sí La va a cagar, la va a cagar La va a cagar La va a cagar Güey, nunca había estado teniendo No, no Sí, 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 sí Juego a la verga, güey No, no, no Es que, güey, no hay pedo, güey, tú metela, fuck it Sí, güey, con el círculo No, es que es lo que me pasa, güey No, es que es lo que me pasa, güey Saca la magia, Harry No, ok, ok, está bien, está bien, está bien, está bien, calma, 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 calma No No Arre, arre, vamos, vamos Con, concentrado Con, concentrado Como nada, güey Arre, arre, mi gente, no pasa nada No Si Lu Yang Arre, Luque ¿Y por qué te me fuiste, Molina? No, 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 no pensé que lo fueras a hacer así Si No mames, eh 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 Colazo puto Bye, we, we, we No mames, we Arrow heart We, we, we A uuue, we Perro, a huevo, perro a huevo, perro A huevo, perro Agüe, we En el pinche momento que deseroe, weekly Puta madre Sahscalo para afuera, no la, ok, ahí está So Sack, no mames déjalo no mandes cabrón no puedo creer que este este pinche pasando a la verga mandalo, mandalo, mandate no mandes wey, ábreme si quieres no, no sé por qué wey, quienes llegan a él y te vete a la verga wey, nomás los youtubers, no eh buena, buena, buena no, no, el estorbate, perfecto wey perfecto el estorbate si señor, si señor, si señor, si señor si señor si, 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 si señor si señor si aquí somos no mandes wey vamos a hacer que se salgan estos putos wey no, no wey arre, arre, arre arre, arre, calmado vamos a matar la misma la misma que erga wey todo en 29 minutos padre santo somos una perra máxima wey que se ha forjado desde año tras año wey mente que buen está bien, está bien, está bien, está bien que erga wey está bien, la va a cagar que la cague wey güey, la neta a mi no me interesa si se salen wey o sea, quiero ganarlo me están temblando las manos a cámbiala con malanche, 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 malanche malanche gracias mulaughs un picha no mames wey que estamos haciendo seguí, seguí seguí es ven jajajaja 4 jajajajjaja y que nos permitiéramos se llaman millonarios gustaríamos nos amaríamos nos amarían todo cada molina 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 metete metete no no ya estoy el trabajo me estoy mareando wey ya no puedo con tanta presión a la verga wey hasta que me cansé de neta wey te marreo traíte la 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 traí ayúy 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 tu braza abierto más wey bueno buena buena si wey si pues wey no se van wey no mames no quieren rendirse wey what the f*** buena cabron si 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 no wey no wey gospel ahi wey No mames, no mames Para que se enfoquen Se enfoquen Se enfoquen Se fueron ¡Sí! 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 ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No seas mamón! Alcanza la división élite con tu club Una temporada de Ligas de Clubes ¡No mames, güey! Ese trofeo sabe de puta madre, güey ¡No mames, güey! Era una pinza estatua allá afuera del estadio Fuimos una pinza máquina, güey La máquina del mal Elite, güey Verga, güey No mames Si es neta Es que me perdon No seas mamón Guay, haces signo morado a tu esquina ¡Qué chulada, güey! Tu esquina superior izquierda, ¿cómo se ve, güey? ¡Vete a la verga! Espera ¡No mames, güey! ¿Te metí goles? ¡Ya no quiero jugar! ¡Ah! ¿Qué se tiene que hacer aquí, a ver? ¡Ya, güey! ¡Ya completamos la vida, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Retirarnos! ¡Vender el Play! ¡Ya se va, güey! ¡Apaga el Play y duérmete ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Solo el 3% de los que juegan FIFA Están en élite Y eso Y eso que es de PC y Xbox y todo ¡No mames! ¡Somos una pinche máquina! ¡Nada, güey! Es que también, güey ¡Ah! ¡Ya era hora, hijo! ¡Ya era hora! ¡No mames, ese! Señores Con mis 115 goles Llegamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco! Güey Es que teníamos que ganar 5 juegos De 5, güey ¡Te a la verga, güey! ¡Cinco! ¡Cinco, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Neta! ¡No! ¡Rompimos! ¡Puah! Güey ¡No mames, güey! El Yoxan tiene 99 asistencias, güey ¡Ah! Es que el Yoxan Está bueno Está hermoso, güey Y pone unas pinches asistencias Hermosas como su hermoso rostro ¡No mames! ¡Qué rico es ese! ¿Y qué hacemos ya, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento chingón, güey Adicto, güey ¿No se pueden ver las estadísticas de los partidos? Güey ¿Se acuerdan que el récord lo teníamos bien puteado Y ahorita ya nos enrechamos, güey? Mira, está 62.55, güey Y estábamos bien negativos, güey ¿En qué? ¿En qué? ¡Ay, güey! ¡Culiada! Ese que perdimos, güey, la neta Fue una mamada, güey ¿Por qué esto, güey? No lo pasamos con los huevos, güey ¡Me estábamos bien! ¡Wey! ¡Estamos entre los 10.000 clubes, güey! ¡No mames, güey! 9-8-2-2-2, güey ¡Verdad! Es un putero, güey, no mames, güey El porcentaje es Güey, estamos dentro de Elite, güey Es Elite, mijo Ya no hay más para abajo, güey No mames, güey Para subir el lead wey Acaban de poner mantenimiento wey Que lo hubiéramos logrado wey Ey, acaban de poner mantenimiento Los servidores se acaban de bajar de EA wey Nos salvamos por un pedo wey Mira wey, si wey, a mi me saco ya wey Wecha, voy a compartir tanto wey Oh no mames Si wey, al menos que sea por zona wey Pero a mi me acaba de sacar Wey Mira Estoy compartiendo la quita No, si Grabá chela, métese Ya no dejas jugar, verdad No, el ultimate club Y volta No, regresalo a tu cuenta Ese dinero Necesito que hagas una transferencia Bueno, ma Pero no, no Grabo ese pedo a mi Estaba muy verga Voy a grabar la última La última media hora